¿Nunca has tenido un encuentro para Lormar? Pues yo sí. Este encuentro ocurrió cuando tenía 5 años viviendo en México en la ciudad de Michoacán. Todo ocurrió una noche cuando yo y mi hermana dormíamos. De repente, la cama se empezó a mover, pero no nomás mover poquito, sino las patas estaban en la igre. En este punto, mi hermana y yo, súper asustadas, empezamos a gritar y a llamar por nuestros padres. Mi papá corre a nuestro cuarto casi tumbando la puerta. Prende las luces y descubre la cama moviéndose. Para arriba y para abajo con los otros en ella. En este punto, mi mamá viene corriendo y no puede creerlo. Los dos con miedo y en shock. Cuando la cama para de moverse, mi papá empieza a checar abajo de la cama, pero nada encuentra. Muchas cosas raras pasaron después de ese encuentro. Por ejemplo, una noche mientras mirábamos televisión, todo iba bien, pero de repente la licuadora se empezó a licuar sola. Cuando la mirábamos, estábamos asustadísimos porque estaba desconectada. Tiempo después, nos volvimos a los Estados Unidos, pero mi tío se quedó viviendo en esa casa. Una noche, mi tío notó que una viejita estaba atrás de la casa, en el patio. Dijo que le pelaban los ojos. Y luego se desapareció. Yo también tengo una historia de esa viejita, pero mejor la dejo para otro día. Muchas gracias por mirar mi video. Este es mi primer video en español y voy a estar poniendo más en español también porque tengo muchas historias de asustos que me pasó en México. Por favor, denle un like y suscríbete. Muchas gracias. Adiós. Adiós.